Música Voy a invitarles damas y caballeros Vamos toditos salgan a bailar Vengo a invitarles damas y caballeros Vamos toditos salgan a bailar La San Vicente les está tocando Bonito ambiente hoy les formará La San Vicente les está tocando Bonito ambiente hoy les formará Báilala con Chico, báilala con Abby Báilala con Cristian, báilala con Marcos Báilala con Javi, báilala con Yossi Este nuevo ritmo pronto se acabará Saludos especiales a Don Bartolo Pérez Allá en la Unión Americana Vengo a invitarles damas y caballeros Vamos toditos salgan a bailar Vengo a invitarles damas y caballeros Vamos toditos salgan a bailar La San Vicente les está tocando Bonito ambiente hoy les formará Báilala con Abby, baila con Arturo, baila con Iván, baila con Yedide Báilala con Cristian, baila con Marcos Es el nuevo ritmo pronto se acabará Música 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 Música